Hay unos brazos abiertos que te esperan, solo levanta tus manos, aunque no tengas fuerzas, en medio de los problemas, solo adora, cuando tu le cantas, tu alabanza llega a la presencia de Dios, y desciende en forma de bendición a ti. Aleluya, Señor, bendito seas por siempre, Jesús, has estado conmigo, me has levantado, cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de mí se van, porque te siento en mi vida, Jesús, cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de mí se van, contigo siempre, no permitas que me aparte de tu lado, Señor, quiero estar, y muy feliz poder cantar, quiero servirte fielmente, contigo siempre, quiero estar, y muy feliz poder cantar, si pruebas vienen, no te veré, tú es tu poder, te sostendrá, si pruebas vienen, no te veré, tú es tu poder, te sostendrá, mano poderosa me acompaña siempre Jesús, Cristo vive, Cristo vive, Él está a tu lado, hermano, y la victoria, tú me darás, solamente confía, y por los siglos te alabaré, en mi dolor, te cantaré, en mi aflicción, te buscaré, en mi dolor, te cantaré, en mi aflicción, te buscaré, una corona, tú me darás, y por los siglos te alabaré, gracias Señor, porque cuando te canto, te siento en mi vida, Jesús, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, solamente hay costo, y lo que Cristo hizo conmigo, no puede ser contigo, hermano, solamente ten fe, confía en el Señor, mejor es luchar, y no desmayar, adelante hermano, porque el que lucha llegará a vencer, a pesar de todo, mejor es luchar, y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer, Él está contigo, hermano, porque el que lucha se sentará, oh Dios, el Padre por la eternidad, porque el que lucha se sentará, oh Dios, el Padre por la eternidad, y cada día más, pide presencia de Dios en tu vida, yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, abre tu corazón, y cada día más, pidele fuerza al Señor, yo quiero más poder, pidele fuerza al Señor, yo quiero más poder, yo quiero más poder, en cada oración, busca al Señor en la oración, yo busco a mi Señor, yo busco a mi Señor, yo busco a mi Señor, Él es poderoso, en cada oración, yo busco a mi Señor, yo busco a mi Señor, yo busco a mi Señor, Adelante hermano, en la obra del Señor, Dios es poderoso, y está con nosotros, si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, Él es mi salvador, que auxilio viene del Señor, y va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios, si su pueblo empieza a orar, el Señor despedirá, va bajando el Espíritu de Dios, y va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios, si su pueblo empieza a orar, el Señor despedirá, va bajando el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, lléname, 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 por el Señor de tu presencia, Espíritu de Dios, aleluya, le platicante, ven a Vorareução, véname, ven a mi, ven a mi, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mi, van a mí, En tu nombre hay poder Y esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría en todo Así se alaba Dios Y rompe las cadenas Y rompe las cadenas Y rompe las cadenas Se va la tristeza Llega la alegría Se va la tristeza Llega la alegría Jesús está a tu lado 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 Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Presencia de Dios Presencia de Dios Mejor es luchar y no desmayar Sigamos adelante, sigamos adelante Llegamos adelante en la hoja del Señor Él está a tu lado y sube cambiarte Él está a tu lado, Él está a mi lado Pide lo que quieras, Él te lo dará Pide lo que quieras, Él te lo dará Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Él te ayudará, Él te sanará Él te levantará y te prosperará Solo dale tu corazón y recibe la bendición Solo dale tu corazón y recibe la bendición Y dale libertad ¡Daya la guanima! 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 Hay poder, del Espíritu Santo, hay poder, del Espíritu Santo, hay poder, del Espíritu Santo, tu rama va a existir, tu rama va a existir, gracias Padre, gracias Hijo, gracias de ti, tu canto de Dios, tu gloria sea el Padre, tu gloria sea el Hijo, tu gloria sea el Espíritu Santo de Dios. Gracias.